hola amigos bienvenidos nuevamente ahora sí vamos a proceder entonces a instalar nuestro disco rígido en nuestro mini computador de asus dentro de la caja ustedes van a encontrar unos pequeños tornillos yo supongo que son los que se usan para el disco rígido ya nos vamos a dar cuenta lo que les recomiendo es que tengan siempre a la mano un recipiente porque cuando uno maneja tornillos muy pequeños es probable que que se puedan perder y un destornillador que esté imantado que tenga la punta imantada para por la misma razón para poder extraer los tornillos la forma de desarmar esto es si ustedes pueden ver aquí tenemos cuatro tacos de goma que es para apoyarla para apoyar el computador cuando lo vamos a utilizar de forma horizontal pero tenemos que quitar esas cuatro gomitas esos cuatro tacos para tener acceso a los tornillos que nos van a permitir abrir el computador esto es muy fácil no hay que hacer ninguna ninguna fuerza rara es simplemente muy bien les decía que es importante que el destornillador sea que tenga la punta imantada porque ahora ahora se van a dar cuenta que el tornillo es muy pequeño y la verdad es que lo mejor es que el destornillador lo traiga pegado con su punta imantada hacemos lo mismo entonces en los cuatro lugares en las cuatro esquinas esto realmente es muy sencillo el último muy bien ok ahora sí vamos a poner nuevamente los tacos en su lugar y vamos a proceder a abrir el mini computador ahora que ya está suelta desde abajo podemos retirar la parte de arriba la parte de arriba cuidadosamente hacemos un poco de fuerza y esto debe tener en algún lugar algún conector supongo yo entonces hay que ser cuidadosos claro en esta esquina estoy viendo aquí en esta esquina tenemos el conector quiero ver si se puede sacar de qué manera tiene que tener alguna forma de quitar este cable vamos a ver ok de ese lado ok ya al menos lo pude soltar muy bien como ustedes verán ya se puede ver aquí el acceso a los discos rígidos justamente yo quiero agregar un disco rígido en este lugar es donde está el disco rígido de estado sólido que trae este computador de fábrica yo lo tengo que ver de qué manera voy a conectar mi disco rígido porque como tengo una unidad de CD DVD me está quedando solo una opción entonces voy a investigar ahora un poquito cómo hago eso y ya les muestro entonces de qué manera es que yo puedo montar mi disco rígido en este mini computador muy bien amigos procedo a comentarles cuál es la situación en la que me encuentro con este mini computador una de las razones por las cuales yo compré este mini computador es porque yo quería hacer uso de un disco rígido que me quedó al reemplazar en una notebook yo quité este disco rígido y puse uno de estado sólido la razón como ustedes se imaginarán cuando uno cambia un disco rígido mecánico por uno de estado sólido gana en velocidad porque la velocidad de transferencia es mucho más rápida en un disco rígido de estado sólido justamente por no tener ninguna pieza o ninguna parte mecánica en estos discos rígidos mecánicos hay una hay una parte mecánica donde eso lleva su tiempo muy bien qué sucede a pesar de que yo tengo aquí el espacio digamos el slot para poder conectarlo lo que no estoy teniendo son los cables yo necesito un cable para datos y un cable para la energía ¿por qué razón? porque esos cables si bien están acá están saliendo y están siendo utilizados en mi grabadora de CD DVD entonces yo no podría así fácil y rápidamente conectar los tres dispositivos lo único que me queda a mí es quitar el disco rígido de estado sólido que trae el computador para poder poner mi disco rígido mecánico pero es algo que en este momento no me interesa hacer porque yo creo que voy a preferir la velocidad sobre la la capacidad de almacenamiento por otro lado yo necesito la lectora de CD y DVD para poder instalar diferentes sistemas operativos y hacer pruebas entonces lo que yo tendría que hacer es investigar si en el motherboard yo puedo sacar los cables que si me van a permitir a mí conectar mi disco rígido para tener acceso al motherboard nosotros ya quitamos cuatro tornillos uno en cada esquina hay un quinto tornillo acá en el centro si ustedes lo quitan tienen acceso al motherboard yo ya lo quité y les voy a mostrar ahora entonces cómo accedemos al motherboard probablemente habría que leer en el manual yo pueda comprar cables que me permitan a mí conectar mi disco rígido eso yo les digo que probablemente sea así porque yo sé que el modelo bc66r si viene con dos discos rígidos no trae la lectora la lectora y grabadora de CD y DVD pero trae dos discos rígidos entonces yo estoy casi seguro de que yo voy a tener la manera de sacar esos cables pero bueno por el momento yo prefiero tener la lectora de CD y DVD y hacer uso de esa unidad entonces mirando el motherboard yo les puedo comentar que tengo un slot libre para agregar otro módulo de memoria de hasta 16 GB la memoria que trae el formato es DDR4 entonces si yo le agrego otros 16 tendría 32 GB de memoria RAM que es una muy buena cantidad de memoria RAM con respecto al almacenamiento si ustedes deciden no utilizar ninguno de estos dos discos rígidos tienen la posibilidad de conectar un disco rígido de estado sólido M2 el slot M2 es algo nuevo es algo moderno que están incorporando en los nuevos motherboard entonces yo me di cuenta que este pequeño tornillo que trae aquí que trae la caja en realidad yo pensé que era para montar mi disco rígido pero en realidad no es para el disco rígido sino que es para el slot M2 la forma de conectar un disco rígido de estado sólido M2 es idéntico a como hace un tiempo atrás se conectaban las memorias RAM uno tiene que conectarlo en un ángulo luego lo baja una vez que hizo tope con este tornillo lo deja fijo esa es la forma de conectar entonces un dispositivo M2 M2 M.2 entonces en este pequeño computador es como que se combinan lo viejo y lo nuevo y al decir lo viejo me refiero principalmente a al conector RS-232 que tiene aquí para aquellos que trabajan en el mundo Cisco ustedes ya saben que el conector RS-232 o puerto serie es el que se utiliza para el famoso cable de consola entonces esa es una de las razones por las cuales me gustó este computador porque si bien es cierto que uno tiene adaptadores para todo hoy en día hay adaptadores para lo que uno quiera cada vez que uno le agrega un adaptador a un cable a la misma vez le está agregando un punto de falla y se está sumando una carga adicional de tener los drivers que los drivers estén actualizados que cada vez que uno formatea o reinstale el sistema operativo no se olvide de llevar los drivers o sea uno está agregando algún algún punto de conflicto digamos al tenerlo así si uno ya tiene el RS-232 directo para mí esa es una ventaja entonces yo le decía en este computador tenemos cosas viejas como ese RS-232 que es útil también es útil para conectarse a una caja registradora si este computador va a ser utilizado en un punto de venta por ejemplo muchos de los dispositivos cajas registradoras y demás para facturación sistema de facturación todavía utilizan el puerto RS-232 entonces es algo viejo pero es algo útil y le decía que también combina lo viejo con lo nuevo porque tiene por ejemplo el slot M.2 que es algo nuevo es algo moderno los discos rígidos de estado sólido con formato M.2 todavía son caros para mi forma de ver habría que esperar algún tiempo porque como ustedes saben la tecnología en la medida que pasa el tiempo siempre baja sus precios y bueno volviendo a hablar sobre lo viejo y lo nuevo si hablamos de puertos USB este tiene los dos puertos puertos USB 2.0 puertos USB 3.0 e inclusive el más moderno el más actual que es el puerto USB reversible que quiere decir que uno puede conectar así o así no importa es como si fuese el conector del iPhone los que tengan iPhone saben que uno puede de cualquier manera conectar bueno eso lo trae también el puerto USB C que es el puerto USB reversible entonces ustedes podrán darse cuenta que sí es un computador muy versátil tiene muchas formas de conectar tiene muchas formas de configurarlo entonces realmente pasa a ser un computador súper súper interesante si hablamos de conectar monitores o pantallas bueno este tiene conector HDMI tiene conector DisplayPort que es el de 4K y también tiene el DBI que es para algunos dispositivos como les decía yo de punto de venta o kioscos que se utilizan cada vez más los kioscos en los aeropuertos y en distintos locales comerciales entonces bueno amigos si hay algo que les pueda comentar si tienen alguna duda sobre este pequeño computador computador les recuerdo que es el modelo BC66 si tienen alguna duda no duden en hacérmela saber en los comentarios del vídeo y yo se las voy a evacuar en la medida de lo posible así que bueno amigos eso es todo me despido de ustedes los dejo por el momento y nos vemos en el próximo vídeo adiós